Procesos de emplacamiento y reemplacamiento tendrán cambios en la CDMX a partir de febrero, pues ya se podrán realizar los trámites por internet y únicamente asistir a cualquier módulo de la Secretaría de Movilidad para recoger las placas. Los requisitos para poder hacer el proceso también cambiaron, puesto que ahora solo van a necesitar identificación oficial, factura o carta factura, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación y o acta digital. Pueden checar cualquier detalle en cemobi.cdmx.gov.mx.